Buenas tardes con todos y todas. Gracias por acompañarnos. Bienvenidos a esta sesión informativa de la convocatoria a fondos no reembolsables de proyectos 2024 de Fundación Crisfeb. Esta tarde, junto con mis compañeros y compañeras, les daremos una explicación de las bases, los requisitos y también la forma en la que ustedes pueden postular a esta convocatoria que está habilitada desde el pasado primero de agosto y estará abierta hasta el próximo 25 de agosto a las cinco de la tarde. Muchas gracias. Vamos a iniciar con una explicación por parte de Marcela Aldiar del área de proyectos. Buenas tardes. Es un gusto saludarles para comentarles sobre nuestra convocatoria de proyectos. Fundación Crisfeb somos una organización sin fines de lucro con más de 29 años desarrollando proyectos para transformar vidas. En esta convocatoria de financiamiento no reembolsable, en la Fundación queremos alcanzar dos grandes objetivos. Fortalecer las capacidades para empoderar a los beneficiarios en su propio desarrollo y desarrollar soluciones integrales orientadas hacia la sostenibilidad. Es por esto que se han seleccionado dos ejes de intervención, que son educación y desarrollo territorial. En cuanto a las líneas de acción, tenemos una amplia lista de líneas de acción en educación y en desarrollo territorial. En educación están centradas en el fortalecimiento de capacidades en la comunidad educativa, tanto para la formación de habilidades blandas como habilidades duras, en cerrar las brechas de aprendizaje y en la promoción de hábitos saludables y de nutrición. En cuanto a desarrollo territorial, las líneas de acción están orientadas al desarrollo social de la ruralidad, como el tejido social, el fortalecimiento organizativo y la participación de mujeres, así como al acceso a servicios básicos, la seguridad alimentar y mitigación de la desnutrición. Y en cuanto a producción, las prácticas de producción, encadenamiento productivo y acceso a nuevos mercados. En todas estas líneas, es importante que los proyectos que se postulen alcancen al menos tres de estas líneas, no importa si es en educación, en desarrollo territorial o en ambas. Sobre los montos, el monto mínimo que financia CRISFE son 150 mil dólares y el máximo 400 mil dólares, incluido IVA. Es importante mencionar que la Fundación cofinancia los proyectos, por lo tanto, aportará hasta un máximo de 70% del valor total del proyecto, incluido impuestos, y por tanto, la contraparte deberá aportar con mínimo un 30% distribuido en el 10% de aporte en efectivo y 20% en aporte valorado. El tiempo de duración de los proyectos desde entre 18 meses y 42 meses. Muchas gracias, Marcela, por esa explicación. Ahora, mi compañera María Fernanda Salazar les va a apuntar quiénes pueden participar en esta convocatoria a proyectos 2024. Muchísimas gracias por esa introducción. Si me puedes ayudar, Andy, pasando a la otra lámina, por favor. Listo. ¿Quiénes pueden ser las organizaciones participantes? Para poder participar en el proceso de selección, los solicitantes deben corresponder a una de las entidades elegibles que se señalan a continuación. Como solicitante principal pueden ser fundaciones y organizaciones privadas sin fines de lucro, organizaciones de la sociedad civil con personería jurídica, organizaciones no gubernamentales, nacionales o internacionales que tengan representación legal en Ecuador, centros de formación, instituciones, redes educativas, centros de investigación con personería jurídica. Como entidades afiliadas o socias, pueden también ser elegibles las siguientes. Instituciones públicas competentes en los ámbitos de acciones priorizados, gobiernos autónomos descentralizados, ONGs nacionales e internacionales sin fines de lucro, universidades, centros de formación, centros de investigación y empresas privadas. ¿Cuáles son estos requisitos de los cuales las organizaciones deben contar? Van a ser elegibles aquellos proyectos cuyo tiempo de duración no sea menor a 18 meses ni mayor a 42 meses. En ese sentido, estos requisitos son demostrar amplia experiencia en atención a poblaciones en situación de vulnerabilidad que garantice la sostenibilidad de los proyectos de hacer financiados. Una existencia legal debidamente respaldada por acuerdos ministeriales emitidos por las entidades competentes o los organismos administrativos pertinentes por más de cinco años. Experiencia específica en ejecución de proyectos afines de las temáticas establecidas en la presente convocatoria. Experiencia demostrada en el manejo de fondos externos. Capacidad técnica, administrativa y financiera demostrada para ejecutar el proyecto y demostrar que dispone de fondos preasignados al proyecto para financiar los gastos de contraparte. Se podrá presentar una sola propuesta por organización como solicitante principal sin excepción alguna y no tener un proyecto aprobado por CRISF con financiamiento a partir del 2024. Muchas gracias María Fernanda por esa explicación. Reiteramos que solamente se podrá presentar una sola propuesta por organización como solicitante principal sin excepción alguna. En caso de que alguna organización presente más de una propuesta quedará automáticamente descalificada. Ahora mi compañera Angélica Mena les va a contar más de cómo es el proceso de postulación, cuáles son esos formularios que deben de llenar. Buenas tardes. También invitarles a participar a través de los canales oficiales de Fundación CRISF, la página web, las redes sociales, el WhatsApp que está habilitado y también el correo electrónico que es proyectos arroba CRISF.org. ¿Cómo aplicar? Nosotros vamos a tener dos fases. La primera fase está relacionada con el perfil del proyecto. Para esto deben presentar el anexo A, que es el formulario de inscripción de las organizaciones, el anexo B, la declaración de la idoneidad del solicitante, el anexo 1, que es el perfil del proyecto que lo vamos a revisar en conjunto y los documentos que tienen que entregar en PDF en un solo archivo que está relacionado con el certificado del RUC. Los acuerdos ministeriales de constitución, los estatutos, el nombramiento del representante legal, el nombramiento de la directiva, la copia de la cédula del representante legal. En el caso de entidades afiliadas, será necesario incluir el certificado del RUC del aliado con el que quieren presentar el proyecto, el nombramiento y cédula del representante legal, el convenio marco de cooperación y las cartas de apoyo al solicitante principal. El anexo A es que es el formulario de inscripción de la organización. Deben incorporar los datos solicitados, que son el nombre del proyecto, la información de la organización, información de la cobertura, las líneas de acción de la organización, el perfil de los beneficiarios a los que el proyecto va a atender, el área de proyectos que deben describir, la información de respaldo sobre los proyectos ejecutados, los dueños de intervención en el área geográfica del proyecto que están proponiendo, años de experiencia en proyectos de similar objetivo a la trayectoria organizacional, información financiera y la información adicional que será requerida en el formulario. En el anexo B, la idoneidad del solicitante, en este se declara y acepta lo siguiente, que es la declaración de procedencia lícita de los recursos, la autorización o fundación CRISFED para el manejo de datos y el tercero, que es el compromiso de contar con los recursos ofrecidos de contraparte para aplicar a estos fondos. Sobre el anexo 1, que es el perfil del proyecto, es el documento base que tendrán que presentar en la convocatoria de proyectos. Para adentrarnos a lo que significa este proyecto, este perfil, lo vamos a compartir en este momento para poder irlo revisando. Este perfil de proyectos es, como les decía, el documento que se presentará en la fase 1 y es como un breve visitazo al proyecto que se quiere, que se va a presentar para la obtención de fondos. Entonces, la información requerida para este perfil de proyecto es el nombre del proyecto que no deberá ser más allá de 20 palabras en el proyecto general y que lo que se busca es que nos pueda dar una idea general de lo que va a significar este proyecto. El nombre de la organización postulante, que tiene que ser el nombre completo de la organización, más las siglas en el caso de que sea necesario o que la tenga la organización. El correo electrónico, el teléfono de contacto será de la persona de contacto con la que podremos comunicarnos más adelante. La ubicación del proyecto, les pedimos que coloquen la provincia, el cantón, las parroquias o los barrios, comunidades donde se va a realizar. El número de beneficiarios directos va a sumarse automáticamente del ítem correspondiente que está más debajo. La fecha de inicio y la fecha fin prevista va a estar en función a la planificación que tenga el proyecto. El tiempo de implementación en meses también, como ya revisamos, no será menos de 18 meses ni mayor a 42 meses. El presupuesto solicitado y el presupuesto de contraparte igual se va a sumar automáticamente del apartado correspondiente al presupuesto. En cuanto a la justificación, aquí es necesario que se describan todos los problemas identificados al proyecto propuesto. Pedimos que sean muy concretos y que no tenga más allá de 5.000 caracteres. Aquí es necesario que se citen estudios preliminares que ustedes pudieron tener, diagnósticos o toda la problemática que se ha ido identificando para que pueda ser muy clara y precisa la descripción. En cuanto a la descripción general del proyecto, igual se pide que sea máximo 5.000 caracteres. Entonces, aquí es necesario que se presente un resumen ejecutivo de lo que va a consistir el proyecto, las áreas que se van a cubrir, las personas que van a ser beneficiarias y en sí de qué va a tratar este proyecto y el tiempo que también se tiene previsto realizar. En cuanto a la viabilidad, esta viabilidad nos va a facilitar entender cómo este proyecto que se está formulando contribuye al desarrollo de la zona en cuanto a temas políticos, socioculturales, económicos, tecnológicos y ambientales. Dependiendo de la naturaleza del proyecto, se tendrá que citar los temas de viabilidad. Al igual que los ejes transversales, se espera que se coloquen enfoques relacionados con temas de género, derechos humanos, ambiente. Y aquí, al igual que el otro, como les especificaba, tienen que estar relacionados con el fin que sigue el proyecto. En cuanto a la sostenibilidad, queremos que se especifique también cómo el proyecto va a ser sostenible una vez que se terminen los fondos asignados desde Fundación CRISPR. Es saber cómo la misma población o los entes relacionados en el territorio van a ser capaces de sostener las principales intervenciones que se están previendo a desarrollar con este proyecto. Estamos pidiendo que se consideren los alineamientos a los ODS, los alineamientos a las líneas estratégicas de Fundación CRISPR, que fueron descritas en las bases del proyecto. Y también cómo esta propuesta se está alineando a los planes de desarrollo, tanto locales como más amplio a nivel de provincia o de canto. En cuanto al perfil de beneficiarios, van a colocar la provincia, el cantón, la parroquia, si es que son beneficiarios urbanos o rurales, si es que son directos o indirectos. El quintil de ingreso también, que está entre el 1 y el 5. El grupo de beneficiarios, que pueden ser estudiantes, docentes, niños, niñas y adolescentes, mujeres, adultos, familias. Y en el caso de que tengamos una opción de otros, les pedimos que junto al número total de beneficiarios, se especifique qué grupo se está considerando. En cuanto al análisis de riesgo, es necesario identificar si es que es un riesgo interno al proyecto o externo al proyecto. Identificar cuál es el riesgo sobre el que se va a trabajar, la consecuencia que ocurre este riesgo, cómo impactaría en el proyecto, la probabilidad de que ocurra, que puede ser improbable, probable, ocasional, posible, muy posible. El impacto que generaría en el proyecto, que es bajo, medio, moderado, alto o crítico, las acciones de implementar y también quién es el responsable. En el caso del responsable, ustedes pueden colocar el cargo de la persona con la que se trabajaría, porque puede ser también que se tengan personas externas con las que se puedan articular para manejar estos riesgos. En cuanto al mapeo del grupo de interés, identificar si es que son actores de Estado, hogares, universidades, organizaciones locales, ONGs, medios de comunicación, comunidades. Entonces, el nombre del actor con el que vamos a trabajar, la descripción de cómo este grupo va a estar relacionado con el proyecto, si es que tiene una influencia alta, medio, baja y la posición frente al proyecto, si es que está a favor, es indiferente o está en contra de que se ejecute el proyecto y en los comentarios colocar qué tipo de acciones se van a realizar con estos actores. En cuanto al marco lógico, aquí igual tenemos un objetivo general y un objetivo específico. En cuanto a los diferentes niveles del marco lógico, ustedes van a ir viendo que tienen codificaciones. Aquí se les pide que por favor no quiten las codificaciones y en el caso de que les haga falta algún indicador o tengan celdas que no van a utilizar, las pueden incrementar o las pueden quitar dependiendo del caso. Está un espacio para un objetivo específico, tres indicadores, igual en el caso de los resultados tenemos hasta cuatro indicadores. Aquí igual, si es que necesitan expandir el número de filas para colocar uno o dos resultados adicionales, los pueden realizar. Lo único que se les pide es que revisen que tanto las actividades, perdón, las actividades como los resultados, como los indicadores, apuntan directamente al cumplimiento de los objetivos del proyecto. De igual manera, lo que es el presupuesto, tenemos espacio para cinco actividades. Pueden adicionar filas o quitar las filas dependiendo de la necesidad que tengan. Y aquí es necesario colocar el presupuesto solicitado a CRISPR y el presupuesto de contraparte. La contraparte dependiendo de cómo esté establecida dentro de las bases de la convocatoria. Aquí Fundación CRISPR va a reconocer los gastos de administración y seguimiento por un monto. Es decir, que el presupuesto total solicitado a CRISPR no tiene que superar los cuatrocientos mil dólares y en estos cuatrocientos mil dólares o el monto máximo que ustedes vayan a solicitar, tienen que estar incluidos los gastos de administración y seguimiento. En cuanto a lo que es el cronograma, igual a ser como un primer acercamiento de cómo consistirá este cronograma y solamente colocar los años y los meses en los que se va a desarrollar estas actividades, cada una de las actividades. Y como información adicional, tenemos un link de repositorio de anexos. Aquí les pedimos que no se integren más documentos a los que ya se revisó dentro de la convocatoria, sino en el caso de que ustedes tengan temas de, por ejemplo, sistemas de evaluación anteriores a la ejecución de este proyecto en las áreas donde se han escogido, se coloque nada más un link en este recuadro y nosotros podríamos estar revisando más información si fuera necesario. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, Angélica, por esa clara explicación. Vamos a continuar con la presentación de esta convocatoria a fondos no reembolsables para proyectos 2024. Es momento de que mi compañero Cristian Cueva les pueda contar todo el proceso de postulación. Bueno, saludos a todos. Yo les voy a indicar cómo realizar el proceso de postulación. Para obtener las bases de la convocatoria, ingresamos a la página www.crisfe.org donde podemos descargar este documento. Es importante leerlo antes de realizar la postulación, ya que contiene indicaciones importantes sobre este proceso. Cuando hayamos leído las bases de la convocatoria, le vamos a dar clic al botón postulaya y nos va a dirigir a un formulario de registro de convocatoria. Ya. Una vez que tengamos completo, en este formulario vamos a ingresar la información de la organización que va a postular, como el nombre de la organización, correo electrónico, el correo que se ingresa es el que va a recibir la información sobre el proceso de postulación. Por ende, es importante que esté bien escrito, que esté activo y que sea el de la persona que va a realizar el procedimiento de postulación. Tenemos además los campos de confirmación de correo electrónico, nombre de persona de contacto y el número de teléfono a la persona de contacto. En la siguiente sección del formulario, se despliegan los términos y condiciones del proceso de postulación, donde el participante del proceso tendrá la opción de aceptar o rechazar. Luego, continuamos con la sección del tratamiento de información que ustedes como postulantes nos van a enviar y nosotros como Fundación Crisfred vamos a manejar. Las opciones son las mismas que la sección anterior, aceptar o rechazar. Solo en el caso de enviar las dos respuestas afirmativas, recibirán una notificación por correo electrónico para continuar con el proceso de postulación. El correo que recibirán contiene indicaciones de cómo realizar la postulación, pero es importante revisar el instructivo de postulación del perfil de proyecto, donde se incluye más información al respecto. El correo incluye un enlace hacia una carpeta compartida donde vamos a encontrar el instructivo de postulación y los anexos necesarios para descargar, complementar y posteriormente vamos a enviar como parte de este proceso de postulación. En el enlace se encuentran los documentos una carpeta que se llama Fase 1, donde se encuentra el instructivo de postulación y los anexos que deberán ser llenados y posteriormente enviados. El formato de los documentos será en PDF. Cualquier documento en otro formato invalidará la postulación. Cuando tengamos toda la documentación necesaria en los formatos necesarios, vamos a enviar un correo electrónico a la dirección convocatoria.crisfe.org con el asunto nombre de la organización espacio-medio espacio-convocatoria-crisfe-2024 y adjuntamos los anexos. Es importante que el asunto contenga la estructura que les mencioné hace poco, dado que el proceso de automatización solo receptará de forma satisfactoria la documentación que mantenga la mencionada estructura en el asunto. Adicional, también es importante de que no respondan estos correos. Si, por ejemplo, si recibimos correos de agradecimiento o que ya están listos con la documentación, el sistema no va a entender este asunto y les va a enviar nuevamente un mensaje de que no se ha recibido la postulación adecuadamente. Por ende, solo es necesario enviar un solo correo con el nombre de la organización y convocatoria-crisfe-2024. Adicional, ingresar caracteres especiales como el arroba, el asterisco, el porcentaje, el signo de moneda o las comillas hará que la documentación enviada no se procese adecuadamente y el postulante recibirá un mensaje de notificación que su documentación no se ha recibido correctamente y se le invita a enviar su documentación nuevamente. Sí, es aquí en donde justamente les comentaba el punto anterior donde no hay que enviar mensajes de agradecimiento o que están atentos al siguiente proceso de postulación ya que recibirán este correo. Nuevamente, les invito a tomar en cuenta el instructivo de postulación y la estructura que debe contener el asunto en el mensaje para tener una correcta postulación. En caso de tener una respuesta favorable a la recepción de su documentación, se le mantendrá informado del proceso mediante correo electrónico. Hasta aquí llega la fase 1 del proceso de postulación. En caso de continuar con la fase 2, se les notificará por correo electrónico y se les invitará a continuar con el proceso de postulación. Cualquier duda que se tenga sobre el proceso, se pueden hacer las consultas a través del correo electrónico proyectos.crisfre.org o el WhatsApp al número 0983-179093. Muchas gracias. Muchas gracias, Cristian, por tu explicación. Recordarles que el inicio de la convocatoria se dio el pasado 1 de agosto. Todas las postulaciones se receptarán hasta el 25 de agosto a las 17 horas y las notificaciones del proceso se realizarán a partir del 8 de septiembre. No se van a recetar más postulaciones después del 25 de agosto a las 17 horas. Les recuerdo nuevamente el número de WhatsApp habilitado, el 0983179093 y el correo electrónico proyectos.crisfre.org donde pueden hacer sus preguntas en caso de que exista alguna duda. De igual forma, en la página web www.crisfre.org están colgadas las bases de la convocatoria y se ha habilitado una pestaña con preguntas frecuentes. Por si ustedes pueden revisarlo, seguramente habrá alguna duda que ustedes tengan que ya se lo entaba en ese documento. Sin más que decirles, agradecerles por su atención. Muchas gracias también a mis compañeros y compañeras por esta explicación. Gracias por esta explicación.